Vamos a hablar de Iñaki, Ana Sagaste, que ha remetido de nuevo y duramente contra la monarquía. El senador del Partido Nacionalista Vasco ha criticado duramente al rey don Juan Carlos, incluso ha afirmado que si el monarca pretende que la institución perdure, deben cambiar muchas cosas. Ha sido en la televisión vasca. El rey es un mal hablado. El rey, cuando uno va a las audiencias aquellas, cuando hay que formar gobierno, pues habla, pone a París al que ha estado anteriormente, siempre, eso es una constante, pone a París a todo el mundo. Lo que pasa es que como es el rey y nadie dice esas cosas, pues bueno, a él no se le puede poner a París, ¿no? Así declaró a Bleña que Ana Sagaste cuando se refiere al rey don Juan Carlos, el senador del PNV califica al monarca de ser un auténtico borbón. En lo personal es un cachondo, pero es un cachondo que ve bien, como todo borbón le gusta, le encanta a las mujeres, le gusta el deporte náutico y le gusta vivir bien, eso es muy borbón todo eso. Le gustan los toros, le gustan cosas de esas, ¿no? No le gusta un concierto de Tchaikovsky, eso para su mujer. Pero estos no son los únicos adjetivos que vierte hacia don Juan Carlos. El trabajo del monarca es también objetivo de sus críticas. Tiene que ser mucho más trabajador. Lleva un mes y medio de vacaciones en Mallorca. Se ha quemado medio Tenerife. Hombre, me gusta el avión y vaya a la gente de Tenerife a darles un poco de ánimo, ¿no? Ana Sadasti considera, además, que sus polémicos calificativos sobre la familia real ya han dado sus frutos. Con toda esta bronca hemos logrado un interventor. Un interventor que no tiene cualquier ayuntamiento. 30 años de monarquía española teóricamente democrática y no interventor por todos los bastos. Durante 30 años ya han gastado esta gente de verdad. El senador vasco no duda en aconsejar a don Juan Carlos sobre el futuro de la monarquía. Si quiere conservar la institución monárquica, no tanto para él, porque va a cumplir 70 años en enero, sino sobre todo para transmitirle a su hijo, tiene que cambiar de arriba. Tiene que democratizarse y tiene que ser mucho más trabajador. E incluso se atreva a dudar sobre su labor como monarca. En la época más dura de Aznar, cuando Aznar nos atacaba por tierra, mar y aire, yo fui con una carta de Javier Arzaios del Rey diciendo que hiciera algo, porque en la Constitución Española el papel del Rey es arbitrar y moderar. Moderle usted este salvaje al Aznar. No hizo nada, no hizo absolutamente nada. Unas opiniones que seguro no gustarán nada a la familia real española y que no serán las últimas del senador vasco. Gracias por ver el video.